Recibiendo capacitación por parte de instructores de la ciudad en Los Ángeles, California, Andrés Arche Ayala ha encargado al grupo de búsqueda y rescate urbano de conocer que los cursos de capacitación los imparte Germán Cujeda, del cuerpo bombero de la ciudad-estado. En esta ocasión consiste en rescate de personas en niveles altos, de edificio a edificio, cómo rescatar a gente que está haciendo alguna labor, limpia vidrios, o que está haciendo alguna labor en las alturas y que se quedó colgada y no se puede bajar. Todo ese tipo de entrenamiento es el que nos viene de enseñar.